Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, yo soy paciente aquí del Hospital General, donde me están atendiendo desde enero de este año por cáncer de mama. Desde hace dos meses estamos careciendo de un medicamento que se llama Trastuzumab. Esta es una vacuna muy importante para que el cáncer no regrese. Es como un anticancerígeno, entonces después de cierto tiempo se empieza a aplicar. En mi caso particular me acaban de practicar una mastectomía radical y es muy importante iniciarlo sobre todo antes de la radioterapia. El problema que estamos careciendo es que desde hace dos meses hay escasez de medicamento, no se está aplicando y este medicamento tiene un costo en el mercado, lo más bajo es de 50 mil pesos y se aplica cada tres semanas. Entonces ha habido escasez de otros medicamentos que cuestan mil pesos, 5 mil pesos y se puede obtener recursos de una u otra forma. Pero para una vacuna que se tiene que estar poniendo cada tres semanas de 50 mil pesos es prácticamente imposible para todas nosotras conseguirlo. Ahora, no es una persona, somos muchas. O sea, a nadie se le está aplicando, no es mi caso particular, es de todas las compañeras. Muchas no están aquí precisamente por la condición de salud, que no pueden salir, que corremos más riesgo. O sea, sin esta vacuna el cáncer regresa. Cuando es agresivo, como en el caso de muchas de nosotras, vuelve. Desde nada sirve una operación dolorosa con una recuperación muy fuerte. Si no nos van a dar el medicamento, ¿para qué no regreses? Genera mucha impotencia, mucha frustración y más porque no somos las únicas. En el caso de los infantes, los niños es algo muy similar. Ellos también están padeciendo algo muy similar, lo de nosotros, donde tampoco tienen medicamentos, los hombres también, por ejemplo, que tienen cáncer de próstata. En el caso de nosotras, se organizó para poder ir a hablar con dirección y que nos den sobre todo una respuesta. Lo que queremos es una solución. No queremos ser como ingratos ni nada por eso. Simplemente queremos una solución porque sí hay miedo, ¿no? O sea, el miedo de que regresemos otra vez a que nos digan el cáncer regresó, se expandió, se fue a otro lado. O sea, es una vida de la que estamos hablando. Se habla mucho del COVID, pero no se dan cuenta de que esto no para. O sea, para nosotros el COVID no nos perdona. Nosotros tenemos que venir a las primas. Hay que ir a Mexicali a hacerse la radioterapia. O sea, nos está deteniendo una vacuna, una vacuna que los mismos médicos se ve la impotencia que ellos tienen, los oncólogos que nos tratan. Se ve la impotencia porque ellos saben que es importante, que es necesario, pero no pueden hacer nada. La respuesta es no hay. ¿Cuántos casos en total tienen ustedes contabilizados? ¿Y son afiliados de Insabi antes de la Secretaría Popular? De hecho, yo ahorita saqué copias de las de dos meses. Por acá son trece, las que no lo tenemos más aparte una lista de unas que no se pueden imprimir porque ya están en archivo. Ya son dos meses que estamos paradas de tratamiento. Tres tratamientos los que ellos se han puesto ya. Realmente importante. De hecho, yo ahorita saqué las copias porque vamos a ir a entregarlas a dirección para que nos den la respuesta porque no podemos estar paradas. ¿Ase hacía? ¿Ya se fijan? Sí, ya hacía yo. Sí, ya hacía yo. Sí, ya hacía yo. Sí, ya hacía yo. Sí. Gracias por ver el video.